Este lunes 13 de septiembre inicia el pago del bono YANAPAI. Beneficiará a 13.584.309 personas. Cada una recibirá 350 soles. Para ser parte del bono, debes cumplir ciertas condiciones. Tu hogar debe encontrarse en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. El ingreso de todos los integrantes del hogar no debe superar los 3.000 soles. Ser usuario de los programas sociales Juntos, Contigo y Pensión 65 del MIDIS. Los hogares con una sola persona y con al menos un menor de edad, y que no pertenezcan a algún programa social ni a PRONAVEC, se les otorgará 350 soles a cada uno. A partir del 13 de septiembre podrás revisar si estás en el padrón de beneficiarios. El pago será gradual, escalonado, diversificado y seguro. Grupo 1. Personas en situación de vulnerabilidad de los programas Pensión 65, Juntos y Contigo. El pago será abonado en cuenta de los programas o pago a domicilio a mayores de 80 años y o personas con discapacidad severa. Grupo 2. Personas con cuentas bancarias, billetera digital, banca celular y cuenta DNI. Depósito a cuentas bancarias, billetera digital, abono en cuenta DNI del Banco de la Nación. Grupo 3. Personas en comunidades sin entidades financieras. El pago será con carritos pagadores en puntos focalizados de las comunidades y pago a domicilio tanto a mayores de 80 años como personas con discapacidad severa. Grupo 4. Personas sin cuentas bancarias o número celular identificado. El pago se realizará en ventanilla del Banco de la Nación o en ventanilla extendida. Para mayor información, puedes ingresar a la página yanapay.gob.pe